Chumita, estábamos fumando un día, sentado ahí en el pleicito de allá abajo. Él me dijo, loco, oye, me creo que vamos a planificar la vuelta para que yo vaya la pasora a la tía tuya. Yo le dije, Chumita, yo no puedo entrar porque tú sabes que yo soy de ahí. Tú me entiendes, viví ahí frente. Él me dijo, no, cualquier cosa. Pero yo fui que le dije, yo sé dónde está la llave. Tú ves. Él me dijo, ok, pues yo vamos a esperar que ellos vayan para la gallera. Para entonces, no soy yo, voy a entrar con el haitiano. Yo voy a mandar el haitiano Bicay. ¿Con qué haitiano? Con un chimbala. Yo voy a mandar el haitiano Bicay para que, entonces yo voy para atrás y entro. Entonces nosotros vamos ahí y nos llevamos la pasora. Entonces nosotros buscamos la vida de la cámara, que fui yo allí y no salgamos nosotros. Nos sale. Eso fue lo que él me dijo. Y ellos se la llevan y de ahí para acá yo no sabía más. ¿Y cuándo tenían ellos de la pasora? Ellos no me dijeron ni uno, yo no sé si ellos no lo han vendido todavía. ¿La tienen todavía? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más se roban ustedes? El teléfono para que ellos se llevan. ¿Y los cuartos? Los cuartos yo no me lo dije en la mina. ¿A mí no me dijeron? Que tú, pero me lo dijo tu tía, tu mamá. Me lo dijo a mi seme ya. ¡Gracias! Gracias.